La indefensión aprendida para los Taylor es la siguiente. Conocen, me imagino, esta historia, la fábula de cómo un elefante, uno de los animales más fuertes, pero que tú vas a un circo, vas a cualquier lado, lo ves amarrado así, en un palo anclado en la tierra o en un clavo, y aunque solo con un movimiento lo podrían quitar, ahí se queda. ¿Por qué? Y la cuestión esa es una cosa que se llama indefensión aprendida. La definición de indefensión aprendida sería algo así como a la condición que los seres humanos o los animales hacen o comportarnos pasivamente ante una sensación de no tener la capacidad de que no podemos hacer nada en ese tipo de condición. Y a pesar de que existe una oportunidad de cambiar esa situación difícil, adversiva, nos quedamos en esa circunstancia desagradable porque obtenemos unas recompensas positivas pequeñas. Esto es muy importante que lo entendamos. Lo mismo pasa con las personas, ¿no? A ti. Porque te dan una pensión, porque el Estado hace parecer que tú vas a estar protegido por el Estado. Te meten en una situación haciéndote creer que tú no eres capaz. Lo que yo intento hacer con el club es enseñarles de que no estén así, que no sean una persona con indefensión aprendida con respecto al dinero. Ahora que comprendes qué es una indefensión aprendida, que lo relacionaste contigo, sientes que cuando hablas de dinero y finanzas dependes del Estado, eres una persona que a pesar de que no te gusta lo que estás haciendo, no te gusta la vida que tú tienes, tienes que estar ahí porque te da miedo de explorar una nueva ciudad, un nuevo país, un nuevo trabajo. Pero te han dicho que tenías que haber sacado ese diploma de esa carrera, que si no estudiabas esa carrera, que daba dinero, entonces tú no podías vivir. Esto no es de ahora. Esto nos lo viene haciendo inclusive nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que tanto nos querían, sin saberlo, nos han llevado también a esa indefensión aprendida, de que necesitamos de ese trabajo para vivir. Dejas de hacer las cosas que realmente te gustan. Y en ese momento seguramente dirá, pero es que si hago lo que me gusta no voy a ganar dinero. Es falso. ¿Lo has probado? ¿Realmente has intentado hacer lo que te gusta y vivir de ella? No necesariamente la figura que te pintan, ¿no? De lo que es ser rico, vivir bien, sino vivir dignamente. O sea, ¿puedes hacer lo que más te gusta y vivir bien? Entonces, es la pregunta que yo te hago. Indefensión aprendida. Cuando se trata de dinero, cuando se trata de tus finanzas personales, tu economía personal, cuando se trata de tu futuro financiero, estoy seguro que has caído en este ciclo, en este problema que se llama indefensión aprendida. Tú tienes todo lo que necesitas tener con respecto al dinero y las finanzas. Porque como seres humanos, todos tenemos ese talento. Hemos nacido con ese chip, con ese género. Sino que a ti te dijeron, ¿Eres una persona que no estás preparándote para retirarte con un dinero que solo de ti dependa? No de la pensión, ni de tus hijos, ni de tus familiares. Si en este momento no estás disfrutando de tu dinero, si en este momento te da miedo ir a otra ciudad a vivir, a otro país a vivir, o visitar otro país, si no puedes disfrutar de experiencias, de hacer cosas, entonces tienes indefensión aprendida. Porque entonces algo te está amarrando. Yo los invito a que lo piensen. Yo no voy a decir, haz esto y lo otro. Pero por lo menos a mí no me gusta estar con indefensión aprendida. E intento todos los días revisarme a mí mismo. Girar nuestros ojos, no así, sino para adentro. Así como hacen las películas de terror, así para atrás. Girar tus ojos hacia el interior y mirarte a ti. En el interior es la parte más difícil. La indefensión aprendida para los traders es la siguiente. Cuando hacías en demo, todo era tan fácil, pero cuando empiezas a operar en la real, primer stop, segundo stop, tercer stop. Yo conozco muchos traders intradayarios o swing traders que yo les digo, tú tienes muy buena forma de especular, pero esa persona empieza a creer las cosas malas que le suceden. Las rachas negativas, los stops. Y en contrario, lo que yo usualmente suelo decir, no importa el porcentaje de acierto. Lo importante es aprender a gestionar bien el capital. Es decir, trata de trabajar con relación ganancia 2 a 1 o más, ¿cierto? Cuando ganes, ganes 5 a 1, 4 a 1, pero cuando pierdes, pierdes poquito. Esa es la respuesta. Entonces, al no hacer eso, pues seguramente van a sentirse mal y empiezan a decir, yo soy malo, yo soy malo. Así es como piensan los traders perdedores. Es que, ¿y si yo no soy así como tú dices que soy? Y si yo no soy un trader, ¿y si tienes que ir? No, lo eres, son capaces. Es lo que hay que entender. El tema de indefensión aprendida es algo que se ha hecho por experimentos, con ratas, con perros, le hacen descarga. Esto de los perros lo hicieron hace mucho tiempo, por ahí en el año 1967. Un señor que se llama Martin Seligman hizo esas pruebas. Pasaba descarga a esos perros, hacía flashear luces y después venía el problema. Habían algunos perros que saltaban en esos momentos, buscaban la forma de escapar de esos castigos. Y habían otros que cuando empezaban a flashear las luces, simplemente se ponían a temblar y orinaban. Y pienso, ¿cómo actuaría yo, mis hijos, ustedes, cuando flashea el mercado rojo, se pone volátil, se pone en tu contra? ¿Cómo te pones? ¿Eres de las personas que tiemblas y lloras en el pantalón o en la falda? ¿Sí te ha pasado eso? O sea, ¿de que te orinas en los pantalones? No sabes. A pesar de que sabes cómo salir adelante, tienes el stop. Sabes que si saltas en ese momento, es momentáneo y ya pasa. Descubres la forma de salir de esa crisis. Pero a veces te quedas ahí y orinas, porque ya dices, no, yo no puedo. La mejor es cuando ves películas de terror. Cuando aparece estos, tienes la sensación de que, o en los sueños, eres de las personas que fácilmente escapas de Freddy Krueger y todo eso, de IT y cosas así. O eres de las personas que te quedas congelado cuando el miedo te domina. Pero lo que yo quiero es que pienses y te preguntes, ¿tengo indefensión aprendida con respecto al dinero? Soy una persona que he perdido tanto dinero, he perdido empleo, he sentido la inseguridad de no tener ingresos. Entonces, ahora cualquier cosa que me dé seguridad, entonces me aferro ahí. Entonces, los dejo. Que tengan un excelente día. Que el mercado los acompañe. Y sobre todo, aprende a fluir con el mercado. El mercado los acompañe. ¡Va a viver! ¡Va a huir! ¡Va a vivir!